Porque Él me amaba, su trono abandonó. Y así se humilló, en el sueño madero, mi perdón contó. Porque Él me amaba a mí, mi líquida salud. Porque Él me amaba, me padeció por ti. Y porque Él me amaba, me padeció por ti. Juntos estaremos por la eternidad. Porque Él me amaba, me padeció por ti. 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 Él me amaba, me padeció por ti.